El Espíritu Tú debes ser uno, tú no es que truango, sobre ti me olhí o así Me sumé las desastres que flotó Y me encuentro ya no quisieras salir Te va a dar tres horas tan pocas que se arrepienten Por la noche, sin las pasan mi tiempo Y estoy caminando de pie A lo de a pie En carna y tu mente Hay una historia que nunca deja entrar Solo yo quedo explotando en el mar 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 Solo yo quedo explotando en el mar